Considero que esas interminables listas de premios Nobel y todas esas alusiones al progreso y desarrollo de Israel abren sendas interrogantes. ¿Acaso el Estado de Israel no existe por razones de justicia y derecho? ¿Acaso los judíos no merecemos naturalmente las garantías inalienables de todos los pueblos que nos vemos obligados a refrendar una y otra vez nuestra contribución a la humanidad para ganarnos el derecho de vivir en el mundo? ¿Acaso los judíos tenemos que hacer más que todos los pueblos para conquistar el derecho de vivir en paz y seguridad dentro de nuestra tierra? ¿Acaso decenas de premios Nobel y de descubrimientos científicos y logros tecnológicos valen más que ese derecho y esa justicia que sustentan la creación del Estado de Israel? En el programa de radio jamás replico a un enemigo del Estado de Israel leyéndole una lista de premios Nobel, porque de hacerlo estaría aceptando que Israel tiene que hacer más que otros países para ganarse su derecho a la existencia. Yo me rehúso a enarbolar la bandera del progreso judío para refutar el antisemitismo, porque detrás de ese argumento previve la idea de que ganamos nuestros derechos al golpe de inventos y descubrimientos. Todavía más, cuando respondemos a un ataque antisemita con un inventario de contribuciones judías, damos a entender que aquellos pueblos oprimidos que no contribuyen notablemente con el desarrollo de la humanidad, ¿Acaso sí merecen la persecución y el exterminio? El antisemitismo, amigos míos, es aberrante, aunque los judíos no ganaran premios Nobel, y el Estado de Israel merece existir aunque no contribuyera con un solo avance, porque los judíos no tenemos que hacer más que cualquier otro pueblo para tener derecho de piso en este mundo.